Cuando han transcurrido más de tres semanas del terremoto y tsunami que afectó a la región, los pescadores artesanales de Cabancha no han recibido apoyo externo, aun cuando sufrieron daños en equipos, materiales y motores. Señalan eso sí, haber recibido ayuda en alimento. Un abuelso con mercadería bastante asestable. Y de ahí nada más. También nosotros, a pesar de que no sufrimos daños en las embarcaciones como pasó en la Galeta Riquelme, igual estuvimos parados 10, 15 días sin poder trabajar. La actividad pesquera artesanal está sometida a factores externos, y si no se puede salir a pescar, no hay ingresos. Eso los incentiva a acelerar la recuperación de sus equipos con sus propios recursos. Para mí ha sido negativo, negativo total, porque esto fue un desastre natural. Y eso ayuda para todo, para todo legalmente, una ayuda legal. Conmigo no ha pasado nada, y han venido para acá. Han venido, están los tres, y justo el mismo día que estaban las autoridades ahí, yo vine a ver el bote y dije, estaba volteado ya, y no había la madera. Entonces, nadie me dijo nada, porque estaban los kilos de serna, pesca, de todo, estaban, y nadie me dijo nada. Cuando me fui a ver las culatas, o sea, tengo que desarmarlo. ¿Usted ha recibido alguna ayuda? No, no tengo ninguna ayuda todavía. No espero tampoco, que me quiera estar esperando acá, ¿para qué? Mejor arreglo solo, tranquilamente, no puedo sobrar a nadie. Los pescadores critican que el apoyo no ha sido parejo para el sector, situación que demanda responder a la autoridad. La información que nosotros manejamos como gobierno regional es que a través de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca Regional estarían haciendo los catastros y canalizándose los apoyos y las ayudas y los subsidios que el gobierno comprometió para ayudar y paliar de alguna manera a aquellas personas que resultaron damnificadas producto tanto del terremoto como del tsunami. Choca señala que la demora se debe a causas administrativas, pero asegura que la autoridad atenderá a todas las personas afectadas.